Hola que tal como estas? En este nuevo video tutorial te voy a compartir los diferentes programas que yo utilizo para grabar lo que ocurre en la pantalla de mi computadora y existen varios, de hecho ya tengo un tutorial te va a aparecer por aquí en la parte superior del video la recomendación o igual en la descripción del video vas a poder encontrar el enlace a ese video donde te recomiendo como con powerpoint de la versión 2013 en adelante puedes grabar lo que ocurre en tu pantalla como lo estoy haciendo actualmente yo bien, el primer programa que te quiero compartir es de paga pero te dan 30 días de prueba para que lo utilices para ver si te convence, es bastante intuitivo se llama Camtasia de la empresa de TechSmith.com en la descripción del video te voy a compartir los enlaces de las páginas que te estoy mencionando TechSmith.com y ahí vas a poder encontrar en la sección de productos vas a poder encontrar el programa que se llama Camtasia que es uno de los videos que yo utilizo para grabar lo que ocurre en mi pantalla utilizando la versión de prueba y también trae un editor de video bastante potente bien, el siguiente programa que te quiero compartir de hecho no ocupas descargar absolutamente nada está, bueno, si ocupas descargar un pequeño instalador pero realmente no te quita mucho es en la página apowersoft.es en la sección de solución en línea vas a tener una opción que se llama grabador de pantalla y es el que utilizo a veces también para grabar los tutoriales que hago y dentro de esta página en la sección de productos también hay una opción que se llama grabador para iphone y ipad y es el programa que utilizo para compartir lo que pasa en mi teléfono en la computadora bien, el siguiente programa que utilizo se llama snap y es de la empresa achampu dentro de la página de achampu.com en la sección de productos hay uno que se llama snap está en la sección de software y multimedia snap 10 es un programa que te sirve para grabar lo que ocurre en tu pantalla también es de paga pero viene con la opción de prueba gratuita y por último el programa que más utilizo se llama OBS Studio es el que estoy utilizando actualmente para hacer este video aquí lo puedes ver lo que me gusta de este programa es de que prácticamente convierte tu computadora como en una especie de estudio de televisión donde puedes conectar la cantidad de cámaras web a tu computadora y estar creando diferentes escenas de hecho tengo una lista de reproducción en mi canal de youtube te la voy a recomendar también al final del video le vas a poder dar click en la pantalla y vas a poder ver esa lista de reproducción donde te comienzo a hablar sobre OBS Studio que desde mi punto de vista está muy padre la única desventaja que le veo es de que no puedes ponerle pausa para hacerle modificaciones y continuar la grabación no puedes trabajar con escenas por ejemplo ahorita voy a cambiar a la escena 3 donde ya no estoy compartiendo las cámaras web únicamente lo que ocurre en el escritorio y no están las dos cámaras web es mi programa favorito para hacer tutoriales en video de lo que ocurre en la pantalla de mi computadora está muy fácil de utilizar puedes encontrar muchos tutoriales en youtube al respecto de este programa yo igual estoy comenzando una serie de videos donde te explico como utilizar este programa que espero te sea de tu utilidad bien gracias por ver este video visitar mi canal si no te has suscrito por favor suscríbete si sabes de algún otro programa de grabación de pantalla de la computadora por favor compártelo debajo del video en la sección de comentarios si tienes alguna duda comentario o sugerencia también déjala en la sección de comentarios y trataré de responderte a la brevedad posible gracias de nuevo y espera más videos